Puro Chile Y tu campo de flores montados, es la coquia feliz de Leré Mágrifosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro estriador Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro estriador Dulce patria recibe los monos Porque Chile usarás duro Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión Así que ya está rica El asilo contra la opresión No, 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 no No, 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 no